Le daban la pelota, ya estaba en el acto hace un rato, esperando que vengan los marcadores. Me gusta hablar. Antes que todo, muy buenas noches, ya van a ser buenos días. Yo agradezco estar presente de todos los organizadores, en especial de Don Pedro. Los conozco hace 38 años, cuando yo tenía 10 años. Lo más importante de esta reunión es que la gente no cree en lo que es una reunión. Porque en nuestra vida social, en nuestra idiosincrasia y en tonomasia de nuestras tierras, de todos los países nuestros, hemos dejado siempre lo más importante que es la disciplina. Somos pocos sociables, no en la totalidad. Cuando nos van a dar un reconocimiento, siempre hay que llegar. Porque no se sabe si el otro día se está vivo o no. El loco Seminario, Loaiza, toda esa gente. Juan Joya Cordero, que fue con Spencer. Tanta figura. Y Alberto Reyeso, universitario de Deporte Ingeniero. Para Alberto Terry, que es un columnista de su periódico. Me hace que voy a entregarle el ingeniero. Gracias, Pedro. Quería decirle que, lamentablemente, Alberto Terry no ha podido hacerse presente en cuerpo, pero sí en espíritu. Y nos ha hecho llegar un mensaje que voy a darle lectura. Dice mensaje a mis amigos, damas y caballeros, distinguidas autoridades. Quiero, por intermedio de este mensaje, hacerles llegar mi más fraterno saludo. Es una lástima que, por razones de salud, no pueda compartir con ustedes esta significativa cena de campeones que anualmente organiza Pedro Orrego con el apoyo de Todo Sport y otras firmas que saben valorizar lo que es el deporte. Me hubiera gustado, sobremanera, haber estado en esta cita para rememorar esos tiempos dorados de nuestras vidas en las que yo en una cancha y muchos de ustedes en las tribunas vivimos y palpitamos pasajes de un fútbol más romántico y elegante. También, haber revivido algunas pincelas de esos clásicos inolvidables que tuve con esos cracks de Alianza Lima. Recordar esa ala que formamos con mi compadre Dante Robay, a quien hago llegar un saludo muy especial. De los encuentros con Cornelio Heredia, antes y después de los partidos, por los duelos con Guillermo Delgado. Son cosas del pasado, pero que a veces es grato volverlas a traer al presente. ¿Y saben por qué? Porque de recuerdos también se vive. Me hubiera gustado hacerme remembranzas de algunas anécdotas de mi paso por mi querida U. De esos compañeros que vistieron la crema al lado mío, sin dejar de contar pasajes y vivencias del gran Lolo Fernández y Jorge Campolo, alcalde, que tanto me enseñaron. Y por qué no, también hacer memoria de algunas palomilladas. Sé que en las mesas están cracks de alto valor internacional, así como jugadores peruanos de renombre. Vaya para ellos un abrazo de amistad, lo mismo que para otros deportistas de mi patria, que escribieron páginas de oro y que han quedado imborrables en la historia del deporte nacional. Bueno, reciban por intermedio de estas líneas un saludo afectuoso, aunque hubiera querido dárselo personalmente. Salud para todos los asistentes, Alberto Terri y Arias Israel. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!